Casi todas las actividades se detuvieron, desde negocios hasta relaciones, desde viajes hasta grandes proyectos y pequeños planes. Sin embargo, hemos visto cómo, a distancia, muchas empresas encontraron la forma de seguir funcionando. Artistas que no necesitaron un escenario para mostrar su talento. Medios que buscaron caminos para llegar a nosotros. Esa es la fuerza de la industria creativa. Acompañándolos a todos, ahora es nuestro turno. Más Cartagena en Avatar. La cumbre latinoamericana de la economía creativa en una versión virtual, innovadora y disruptiva. Será una experiencia inmersiva y un aprendizaje en el que crearás tu propio avatar. Para que te encuentres frente a frente con referentes de la comunicación, el talento, la innovación y el mercadeo. En Más Cartagena en Avatar asistirás a conferencias con contenidos en diferentes formatos. Descubrirás nuevos puntos de vista y formas de ver la realidad. Y podrás interactuar con las mentes que ponen a la vanguardia cada uno de sus sectores. Habrá relacionamiento social. Entregaremos premios de la industria, muestra comercial y rueda de negocios de servicios creativos. De todas estas actividades harán parte los profesionales que lideran la transformación creativa. Este 28 y 29 de octubre viaja con nosotros a ese mundo para que te conectes con la gente y las experiencias que demuestran que la creatividad al servicio de la humanidad es más efectiva. Ven por una transformación que inspira y conoce el papel de la industria creativa en la problemática contemporánea. Si has participado en Más Cartagena en los últimos dos años, puedes inscribirte sin cosa. Cupos limitados. Ven y vive la experiencia Más Cartagena en Avatar. 28 y 29 de octubre, 2020. Más Cartagena Más Cartagena Más Cartagena